La Fiesta Es nuestro día y vamos a triunfar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Soñadoras de una noche vamos a disfrutar Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños aunque sea fantasía Soñadoras de la vida no nos serán vencidas Luchan por sus sueños aunque sea fantasía Soñadoras de la vida no nos serán vencidas Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños aunque sea fantasía Soñadoras de la vida no nos serán vencidas Soñadoras de la vida no nos serán vencidas Soñadoras de la vida no nos serán vencidas